Sabemos que el encierro ha complicado y muchísimo, de hecho ustedes han entrevistado a muchos artistas aquí en el noticiero de la gente, junto con Nery también, los mensajes que nos llegan. El mundo artístico, el mundo cultural ha tenido que adaptarse y viene con muchas complicaciones. Bueno, pero ¿qué pasa? La cosa está así y por varios meses de acá en adelante va a seguir así. Entonces, lo que ahora están ofreciendo, en este caso desde el área de cultura también de la Municipalidad de Rosario, son herramientas digitales para que justamente aquellas personas que trabajan en el desarrollo de prácticas culturales y demás puedan justamente mejorar con, por ejemplo, ideas para potenciar los proyectos en redes sociales. Entonces así podemos saber y ver cómo contarlos o para narrar desde la imagen. El comercio electrónico, que también hay algunas personas que no entienden absolutamente nada o tienen un conocimiento muy básico y mientras más herramientas tengamos, por supuesto, más posibilidades de potenciar esos proyectos habrá. Así que ahí está entonces esta propuesta que se llama Cultura 360 y que sí, ya está disponible en la página de la Municipalidad de Rosario, en el apartado de Cultura. Y ahí entonces van a tener un poco más de herramientas. Buena iniciativa. Me encantó, sí, está buenísima. Y ahí la presentación, muy linda, muy atractiva, muy colorida. Exactamente, en línea, sin lugar a dudas, con los tiempos que corren. Y ya les digo, con estas exigencias tenemos que empezar a saber cómo postear, qué postear, cómo contarlo y cosas que antes nos resultaban un poco más ajenas, como el tema del pago. No sé, había boleterías en los teatros, uno comercializaba de determinada manera. Bueno, hoy tendrá que ser así y por eso entonces más herramientas.